¿Cómo se ha evolucionado el programa? La verdad que el programa evolucionó de una manera increíble desde el hecho de que en el 2018 arrancamos con tres deportes y una actividad los deportes eran básquet, vole y fútbol y entrenamiento funcional actualmente estamos contando con tres actividades como son entrenamiento funcional, pausas activas y pilates y deportes tenemos natación, básquet, fútbol, vole, handball, tenis y tenemos un convenio con el gimnasio CREAR en gimnasia deportiva y tela así que son prácticamente entre siete y ocho deportes y tres actividades así que la evolución en cuanto a cantidad de disciplinas y actividades fue grandísima después de la pandemia, mediados del 2021 en adelante ya la participación prácticamente es exclusiva de alumnos mejorándose año a año prácticamente en un 100% o sea duplicándose prácticamente año a año la cantidad de participantes justamente la semana pasada hicimos un relevamiento de la sumatoria del 2018 hasta este año inclusive y más o menos 1.100, 1.150 personas pasaron por el programa deportivo desde que se creó hasta ahora el sentido de pertenencia en un grupo, los grupos que se forman es muy importante ayer hablaba con un chico de la universidad que él me decía que actualmente su grupo de amigos es el grupo de deportes, o sea, no el grupo del aula o sus compañeros de cursado sino que el grupo de acá de deportes es su grupo de amigos que frecuenta siempre bueno, ahí está también la importancia de ver que no solamente es también que ellos entiendan que es importante la actividad física, la salud, todo sino el sentido grupal y la formación de amistades dentro o mediante el deporte los chicos tienen, primero se les da a conocer las actividades que tienen de todos los deportes que pueden hacer dentro del programa deportivo después cada uno de ellos elige libremente pueden participar de uno, dos o tres, todos los que quieran bueno, una vez que eligen el deporte, bueno, depende de cuáles deportes tienen que cumplir con ciertos requisitos por ejemplo el apto médico para las disciplinas que hay competición como esta que es volei y bueno, nos encontremos dos estímulos semanales a eso que son prácticas, a esas prácticas después también se les suman los eventos o bueno, como nosotros que participamos de la liga universitaria donde participan los equipos de acá de Rafaela y este año no sé, pero sí tenemos la experiencia de años anteriores de haber participado en jugar los Juar, que son los Juegos Universitarios Argentinos así que bueno, también esa es otra experiencia extra a la liga que bueno, duraban una semana y bueno, no sabemos ahora qué va a pasar dependiendo de este gobierno y bueno, y de los recursos económicos que haya para que se vuelvan a hacer o no ¿Qué es el papel? El papel, yo diría que bueno, que habilitamos el camino o damos la oportunidad en esta actividad que es el deporte para que ellos puedan sociabilizar desde otro lugar, que no sea el aula que sí que se relacionen con otras personas no solo con gente de la universidad, sino también este evento que es cruzarnos con otras universidades, con otros institutos bueno, también da la posibilidad de conocerse, de interactuar de crear nuevos vínculos, también de los estudiantes que son de afuera también se animan a, digamos, a hacer mayores facilidades para sociabilizar y aquellos chicos o chicas que venían haciendo el deporte puedan seguir desarrollándolo sin tener que abandonarlo porque se mudan de ciudad o porque los horarios no le dan bueno, es como seguir manteniéndose en movimiento y siempre reconociendo lo, digamos, lo positivo que es seguir haciendo actividad física y no dejar de moverse y sobre todo, bueno, todos los beneficios que conocemos y que por ser estudiante son sumamente importantes Bienestar Universitario es el área que engloba varias aristas, dentro de una de ellas es el programa deportivo de la universidad así que seríamos como quienes contienen a dicho arista que es el área de deportes La financiación del programa es de la universidad sale del presupuesto de la uni bueno, de ahí salen los fondos los que son para hacer los convenios para financiar todo lo que es el uso de los espacios ya sea del club independiente para volei, básquet, funcional y otras actividades como del club ferro para practicar fútbol y bueno, después convenien con diferentes instituciones como para hacer natación, gimnasio y otros deportes más y bueno, después también la compra de todo lo que son los elementos y demás cuestiones Me enteré por parte de la universidad y quería empezar a tener un vínculo más allá de lo que es estudiar me gusta el deporte, siempre hice deporte y tuve la oportunidad de arrancar hace dos años y medio ya y la verdad que estoy muy conforme y la verdad que despejo un montón yo soy de Rafaela pero hay chicos que son de otros lados y que solamente vienen a estudiar no tienen familia, no tienen a nadie acá para que no se sientan solos, lo traemos, que vengan a participar con nosotros y la verdad que la pasan muy bien, así que estamos contentos ¿Todo el deporte? Sí, sí, totalmente de fútbol, de cualquier deporte hace bien la verdad que se portan muy bien tanto los profes como los alumnos y hay un buen grupo nos da mucho respeto, mucha responsabilidad más allá, viste que cuando tenés que estudiar bueno, esto te genera un descanso entonces te dan ganas, te dan pilas de poder seguir estudiando